Gracias por su fiel sintonía. Diputados de la bancada sandinista proponen reformar la ley electoral de cara a las elecciones municipales a realizarse el próximo mes de noviembre. Los 75 diputados que conforman la bancada oficialista en la Asamblea Nacional propusieron reformar nueve artículos de la Ley 331, Ley Electoral, en base según ellos a las experiencias que dejaron las recién pasadas elecciones presidenciales. Se propone la reforma al artículo 16 para agilizar la conformación de los consejos electorales departamentales o regionales. Dos, el artículo 21 se reforma para referirnos a las ternas propuestas por los partidos políticos para la conformación de los consejos electorales municipales. Tres, la propuesta de reforma al artículo 22 pretende la agilización administrativa y de funcionamiento de la Junta Receptora de Votas durante el proceso electoral. Cuatro, por su parte en el artículo 70 se mejora la redacción del plazo para impugnar la lista de candidatos y candidatas una vez publicada el haga por el Consejo Supremo Electoral. Cinco, la propuesta de reforma al artículo 74 persigue simplificar el periodo de duración de la campaña electoral y hacerlo de acorde a la estrategia que sigue cada partido político que participa en los procesos electorales. Seis, mediante la propuesta de reforma al artículo 85 se garantiza que el 2 de noviembre del año en que corresponde elecciones no se haga campaña electoral y se respeta la tradición del Día de los Fieles Difuntos. Siete, finalmente se propone reformar la redacción de los artículos 105, 148 y 158. La iniciativa fue remitida a la recién creada Comisión Especial de Carácter Constitucional para su proceso de análisis, consulta y dictamen. Solicitando si hay aprobación de ella para que trabaje rápidamente en la consulta que es fundamentalmente dirigida al propio Consejo Supremo Electoral y a los partidos políticos que han participado o que participaron en las elecciones y que tienen representación. Para Acción 10.